A nosotros nos ha preocupado, y lo hemos dicho en anteriores oportunidades, la utilización política que se ha hecho de este caso. Hay además demasiadas preguntas por ser respondidas y las cuales han sido totalmente omitidas. Por ejemplo, oído el tambor con estas preguntas que nos hemos hecho. ¿Por qué Ojeda, que estaba en Chile en condición de refugiado, salía del país por pasos ilegales? Eso ya se ha difundido hasta en audio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso en Chile opera de que alguien con condición de refugiado entre y salga cuando le da la gana de manera ilegal? Eso no existe en los tratados internacionales. ¿Por qué uno de los sospechosos tenía numerosas investigaciones abiertas por secuestro en Chile y nunca fue detenido? ¿Por qué? Repito. ¿Por qué uno de los sospechosos tenía numerosas investigaciones abiertas por secuestro en Chile y nunca fue detenido? ¿Será que era eso, es profeso? ¿Por qué el fiscal Barros vinculó al tren de Aragua y luego afirmó que era una operación muy distinta a lo que hace esta organización? Por tamaño, modos operandi y resultado. Primero dijo una cosa, luego él mismo se desmintió diciendo otra cosa. Él califica que la operación por su organización, tamaño y modos operandi y resultado debió haber sido una macrobanda. Yo pudiera también decir, y es una teoría ahora, que debería ser una línea de investigación, que dicho asesinato fue cometido por servicios de inteligencia extranjero con apoyo de funcionarios de inteligencia chilenos. Tomándole la palabra al fiscal Barros, ¿verdad? Por su tamaño, modos operandi y resultado, debería entonces como línea de investigación estudiarse si efectivamente en el asesinato de Ronald Ojeda, para politizarlo, para instrumentalizar una campaña de ataque contra el Estado venezolano, participaron agentes de inteligencia extranjeros con agentes de inteligencia o de seguridad policial chilenos. ¿Por qué Chile, a través de sus canales oficiales policiales o de la fiscalía, no ha querido facilitar información que permita la localización de los sospechosos que dicen ellos estarían en Venezuela? Dicen, dicen, es como lanzar, tirar la piedra y esconder la mano. Para el Ministerio Público, visto lo ocurrido con esta, repito, visita oficial de dos directores, de los cuales el director general contra delitos comunes tiene escrito las fiscalías en Venezuela que llevan el caso. Acompañado del director de Asuntos Internacionales en materia de cooperación de nuestro Ministerio Público. Visto la falta de cooperación, en este caso las autoridades chilenas, más bien nosotros, por lo que hemos recogido de medios, se incomodaron de esa visita. En vez de alegrarse, oye, mira, aquí vamos a hacer la cooperación, vamos a esclarecer el hecho, hubo incomodidad, inquietud. Había una calma tensa mientras nuestros funcionarios buscaban recabar la información correspondiente. Entonces, podemos concluir por todo lo que hemos ido narrando acá, que eso, sin lugar a dudas, fue una operación de falsa bandera. El asesinato de Ronald Ojeda. Una operación de falsa bandera. En este contexto, lanzamos esta tesis de que quienes están detrás de este repugnante crimen tuvieron como móvil eso que acabo de decir. También se le da como lugar común la frase de falso positivo. Efectivamente, hubo un móvil de politizar el asesinato, pero no es el que se ha estado barajando los medios chilenos y que la fiscalía chilena no ha querido desmentir ni corroborar. Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación, repito, de falsa bandera. Era una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento. Qué casualidad, que no tiene nada que ver con casualidad. Recordemos que apenas unos minutos de haber ocurrido el secuestro de Ojeda se pronunció un prófugo de la justicia venezolana desde Miami para imponer una matriz de quienes serían los autores del secuestro. En esta operación puede haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios. Sabemos que existen personas involucradas en todas las etapas del hecho que no han podido ser identificadas y que pueden pertenecer a organismos de inteligencia de terceros países. Venezuela es el más interesado en que se esclarezca totalmente este hecho. Nuestros directores ratificaron ante sus homólogos chilenos la disposición de cooperar. Seguimos a disposición de la Fiscalía de Chile para lo que necesite. Pero exigimos reciprocidad. Esperamos que nuestra solicitud de asistencia penal internacional sea respondida. Es clave esto. La solicitud de asistencia penal internacional. Tener acceso al expediente. Tener acceso a las actas. Poder entrevistar a los familiares. Poder entrevistar a los testigos. Poder reunirse con los fiscales. Repito, esperamos que nuestra solicitud de asistencia penal internacional sea respondida con la misma diligencia que nosotros hemos actuado ante las solicitudes de Chile. Para concluir, quiero aclarar algo que ha venido diciendo desde Chile sin ninguna base jurídica. Que si los sospechosos fueran detenidos en Venezuela, podrían ser extraditados a Chile. De tratarse de ciudadanos venezolanos, esa posibilidad es completamente imposible por tratarse de una prohibición constitucional. Pero ellos hacen alaraca de ello para, me imagino, repito, seguir instrumentalizando una propaganda en contra del Estado venezolano. Venezuela no extradita a sus nacionales desde la aprobación de la Constitución de 1999, de la cual fuimos a mucha honra parte como redactor, en mi condición, en ese momento de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente. Y eso fue un debate muy importante que tuvo unanimidad en su aprobación. Que Venezuela no extradita a sus nacionales. Así que, de ser detenidos en Venezuela, serán juzgados acá, en base a la evidencia recabada por la Fiscalía de Chile, que por cierto, vuelvo y repito, no entregó absolutamente nada. Explíquenme entonces si supuestamente tenían esos avances, dieron ruedas de prensa, salieron incluso comunicados oficiales y todo lo demás. ¿Por qué van dos directores como comitiva oficial previamente anunciada una semana antes, vía telefónica, vía de una carta oficial, ¿por qué no actuaron en base a la reciprocidad de entregar la información correspondiente para avanzar en el esclarecimiento del hecho? Entonces, nosotros tenemos ahora que abrir una nueva línea de investigación, que es la que acabo de decir. Fue una operación de falsa bandera, un falso positivo, donde pudieran estar involucrados agentes de inteligencia al servicio de una potencia extranjera y agentes de seguridad chilenos, incluso vinculadas, como lo dijo inicialmente la fiscalía chilena, a mafias que operan delictivamente dentro del territorio chileno. Tienen entonces... Pero queriendo avanzar en el esclarecimiento del hecho, habida cuenta de los saltos de garrocha que ha dado la justicia chilena, cuando, por un lado, inicialmente dice que fue un ajuste de cuentas, el lamentable crimen de Ronald Ojeda ocurrido en Chile entre personas vinculadas, dijeron ellos incluso, a una banda delictiva de la cual dieron a entender que el propio Ronald Ojeda pertenecía a la misma. El salto de garrocha luego lo dan, incluso comprometiendo al propio gobierno chileno a dar declaraciones infundadas diciendo que ya no era esa la línea de investigación, sino que la línea de investigación era que supuesta, presuntamente, sin mostrar un solo medio de prueba, había sido dicho crimen auspiciado desde Venezuela con una banda criminal, incluso, vean qué temerario, hasta con apoyo o auspicio de autoridades gubernamentales. Entonces, en vista de la gravedad de esos hechos ocurridos y de la participación en los mismos de presuntos ciudadanos venezolanos, procedimos a abrir una investigación propia para facilitar la recaudación de la información solicitada por Chile y para iniciar las pesquisas que nos permitieran dar con los presuntos coautores del hecho. Por este motivo, con la finalidad de recabar información que permita dar con el paradero de los implicados que han sido identificados, enviamos a Chile, como dije, a los dos directores anteriormente mencionados. Nos comunicamos con el fiscal nacional Ángel Valencia Vázquez, el jueves 23 de mayo, informando, como ya lo dije anteriormente, de esta visita y de sus intenciones. Asimismo, le enviamos una carta ratificando nuestro interés en coadyuvar al esclarecimiento del caso del homicidio del ciudadano venezolano Ronald Ojeda. Para ello, solicitamos que la comisión sostuviera, eso lo solicitamos por escrito, sostuviera reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia Vázquez, así como el fiscal de la causa, el abogado de la familia de Ojeda, los investigadores que tienen asignado el caso en la policía de investigaciones, los familiares de Ojeda y el único detenido del caso. Al final, nuestra delegación fue recibida literalmente no por el fiscal nacional Ángel Valencia Vázquez, tampoco por los fiscales que llevan el caso y yo tengo y yo tengo aquí una teoría, una tesis que la voy a referir, sino por el director de la unidad de cooperación internacional de la Fiscalía Nacional de Chile que literalmente actuó al estilo de una canción de una famosa artista, sordo, ciego y mudo, no dijo nada, fue una reunión literalmente invisible como decir bueno, sí, aquí estoy acá, pero no aportó nada a diferencia de lo que el Ministerio Público venezolano ante los requerimientos de la Fiscalía chilena sí ha hecho. Creemos que aunque esa reunión pudo haber tenido algunos visos de productividad por la formalidad para llenar un protocolo, para precisar los mecanismos de cooperación, poco aporta al esclarecimiento del caso, puesto que no estaban ni los fiscales que llevan el caso conversando con los directores nuestros ni el propio Fiscal General de Chile. Al no brindarnos acceso al expediente ni permitirnos conversar con el fiscal de escaso a la Fiscalía de Chile demostró poco interés en los aportes que pueda brindar nuestra institución para esclarecer los hechos y dar con los involucrados. La realidad vale más que cualquier teoría, que cualquier suposición. Consideramos que la Fiscalía de Chile debe cumplir con su compromiso de cooperación internacional. Como ha venido haciendo nuestro país que desde el año pasado ha respondido oigan bien, el Ministerio Público de Venezuela ha respondido más de 80 solicitudes de cooperación interinstitucional y cartas rogatorias provenientes de la Fiscalía de Chile. No hay correspondencia entonces en esa llamada cooperación interinstitucional que debiera haber entre ambas fiscalías. como nuestra delegación informó en esa reunión hemos enviado una solicitud de asistencia penal mutua requiriendo datos claves para avanzar en la localización de los presuntos implicados que han sido identificados y que permita además avanzar en la identificación de quién o quiénes ordenaron este homicidio. ¡Gracias!